Destino donde gastarás poco dinero Tailandia Hotel en Bangkok 17 dólares Desayuno 2 dólares Transporte en moto 3 dólares Almuerzo 5 dólares Hamburgesa combo 12 dólares Sena 4 dólares Cuidado con el picante Paseo por el río 6 dólares Tor Ruinas Ayotaya 10 dólares Próximamente Phuket Paseo por el río 6 dólares Tratado con el río 6 dólares ¡Gracias! Gracias.